Bueno, hablando de esto, yo me despedí de mis abuelos siempre. Los miré, me acuerdo mi abuelo, el papá de mi papá, que andaba en bicicleta. Me quedé mirándolo por el balcón de mi casa hasta que los plátanos se perdían. Y fue la última vez que lo vi. Y recuerdo también del abuelo de parte de mi mamá, que se iba el auto y yo me quedé mirando atrás hasta que no lo vi más y fueron las últimas veces que lo vi. Pero mi experiencia, esto tiene que ver con que siempre lo palpitaba, que iba a ser la última vez. No quería dejar de verlos a ninguno de los dos. Y últimamente me pasa que hace ya mucho tiempo que aparece, yo vivo en un décimo piso. Esto me pasó la semana pasada, la última vez, o hace 15 días. Estaba con mi hijo, estábamos compartiendo en el balcón una charla. Mi hijo vive en Brasil y entonces era la primera vez que íbamos a almorzar juntos. Y en eso siento... Digo, ¿qué está aplaudiendo, Nico? Y lo veo que no estaba aplaudiendo. Y era un colibrí que estaba adentro del departamento entre el screen y la ventana. Y esto me pasa con mi papá. Muchas veces, que es más, haciendo una entrevista aparece un colibrí cuando estoy hablando de mi papá. Ese día ahí y dos días después, en el mismo décimo piso, estaba con una amiga de la infancia que no había hace mucho tiempo. Nos habíamos reencontrado, ella vive afuera en París y nos habíamos reencontrado. Y estábamos hablando de nuestra infancia, de cosas compartidas y volvió a aparecer el colibrí. O sea que yo, esto que dicen del colibrí, se me pone la piel de gallina. Pero es así y lo siento que es mi papá que viene a probar ese momento que estoy compartiendo y que lo tenemos siempre presente. ¿Y nunca fuiste a alguien para tratar de hablar con tu papá y eso o no? Un medio, un medio, un medio. No, hay una amécdota que es... Hay mucha gente. Que sí, que cuando muere papá intentaron ver si se había podido ascender. Y viste que dicen que hay como unos 45 días, hay un tiempo que tarda el alma en elevarse. Y entonces él se instaló al lado de esta médium para pedirle que una voluntad que él quería que se cumpla antes de partir. Que no se iba a ir tranquilo si esto no se cumplía. Que tenía que ver con un anillo que le regaló, que mi mamá tenía, que era como decía el anillo del rating. Y que quería que pase a manos de mi hermana. Que le faltaba que Marina iba a sufrir mucho en su ausencia y él quería tener ese punto de conexión con ella antes de poder elevarse. Y entonces yo sabía que mi mamá, mi mamá puede regalarle muchas cosas, pero ese le iba a costar mucho porque era también un punto de conexión. Claro, con él. Con él. Mi mamá se ponía ese anillo antes de que mi papá empezara cada ciclo, lo llevaba a la primera función del teatro. Era el anillo del rating. Así lo llamábamos. Y lo llamamos, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? ¿Y quién fue a la médium? ¿Marina? Se dio todo. No, no, un tío mío. ¿Un tío fue? Y me contó esto. Y cayó este mensaje. ¿Y el tío no sabía del anillo? No, no sabía de la existencia. Ah, o sea que el tío te cuenta a vos, che, tengo esto para decirte, a ver si quiere decir algo para vos o no. Claro. Y debe haber. Y yo enseñé una piedra, un anillo. Y digo, el anillo del rating, yo lo tenía a mi mamá al lado. Y mi mamá dice, no, que se olvide, que tengo ahí otro, que es el hija. Claro. No quería. Y el día que mi hermana cumplía 40 años, eran los 40 años después, justo seguido a la desaparición de papá, y entonces mi tío me dijo que se terminaba el tiempo y que tenía que... Que darle el anillo. Que darle eso. Yo hablé con mi mamá, me dijo, mamá necesito... ¿Vos le compraste regalo? No, le voy a dar una plata que puse en un sobre. Digo, ¿por qué no le regalás el anillo? Ah, bueno. ¿Y cómo hacemos? Paso a buscarlo, porque se me arrepiente coca. Claro, claro. Vamos para atrás. Ya. Lo paso a buscar, se lo doy. A la noche le decimos... No, no dije nada, le regaló mi mamá el anillo. Y al día siguiente me llegó un mensaje a mi celular que era como si mi papá hablase. Que se había cumplido tal como él pedía, que le agradecía a la señora que había intervenido para que él pudiera ascender, que se iba tranquilo, que ya el anillo. O sea, yo no había llamado ni a mi tío, ni a la señora. ¿Pero quién te mandó el mensaje? Se lo escribió la señora lo que le transmitió. Pero ¿y te lo mandó a vos? Y me lo llevaron, me lo mandaron a mí, si mi hermana no sabía. Y entonces ahí se lo cuento a mi hermana. Y obviamente se largó a llorar. Después de mucho tiempo estábamos acá, en el estudio de al lado, en, ¿cómo se llama? La tribuna de Guido, aplaudiendo. Sí. Llegó el anillo y el anillo se cae en una grada. No. Y era en vivo el programa. Corrieron todas las gradas, miraron a todos los chicos, no. Cinco para el vivo, se vuelven las gradas, acá está, apareció la piedra. Me llevo la piedra a casa, la pongo en un vaso, le digo, yo tengo un joyero amigo, se lo llevo para que te lo enseñe, porque no quedaba. Había caído la piedra del anillo. Lo pongo en un vaso con agua. No midió bien ese día el programa de Guido. Te iba a decir, pico rey. El anillo se dividió, no sé cómo. No sé, en un momento se cayó el anillo. No sé cómo midió, pero lo puse en un vasito con agua, el anillo, y a la semana digo, uy, lo dejo acá, con toda la gente que entra a mi casa. Le digo, me había olvidado, el joyero se había ido a Italia. Entonces, voy a buscar el anillo. Estaba engarzado y hasta el día de hoy no se volvió a engarzado. No, me estás jodiendo. Wow, esa es la anécdota. Buenísima. Solito se engarzó. Me habías contado algo del anillo, pero nunca así con este nivel de detalle. Sí, con la explicación. Pero fue como un... Porque es larga el compilio. No, no, no. Espero que no diga continuará. No, no, pero me gustan mucho esas historias.